Yo me encuentro en este momento acá en la radio solicitando una ayuda porque tengo que viajar a Santiago y yo en este momento no tenía los medios para viajar. Yo, todo el monto de ir a Santiago con Jerusalén me salía 300 mil pesos y yo fui a Coyeca entre ayer en la tarde y ahí iba a renunciar al traslado de la LERI porque yo no tenía el dinero para ir y los médicos no me lo aceptaron y me dijeron que sí, sí o no tenía aquí más Santiago con mi hija y yo le explicaba de distintas maneras que yo no tenía el medio, no tenía los 300 mil pesos porque yo de que traje a Jerusalén de Santiago, bueno, hace siete meses que no he trabajado porque tengo que estar pendiente de ella y ella siempre se resfría, está yendo a la escuela pero entra a las 10 de la mañana y sale a las 4 y media y esto anduve ya por varios municipios a la gobernación, a visitar ahora anduve por toda la oficina, lo único que me dan puros papeles, papeles, papeles firmados y después fui a hablar con la señora María Inés y su acompañante para que puedan hacer, sí, puedan hacer algo y ellos se comunicaron conmigo, me trajeron acá a la radio y gracias a la gente de Puerto Aysén, voy a poder llevar a mi hija a Santiago porque el aporte que me ha llegado fue de bendición para mí y para mi hija porque si no hubiese sido la gente de Aysén, yo no hubiese llevado a mi hija a Santiago porque no tenía cómo, porque yo miro todo el trabajo que muchas veces tiene la gente no tiene trabajo, en este momento está la situación mala pero Dios le tocó los corazones a las personas y gracias a Dios voy a poder viajar estoy contenta y feliz con mi hija y agradecida de la gente porque voy a poder viajar con mi hija a Santiago este viernes quizás no tengo palabras para agradecer todo lo que la gente aportó y como digo, gracias a la gente de Aysén mi hija va a ser trasladada a Santiago y quizás tengo pena porque como Tomare yo, mi hija, yo ya he perdido la esperanza de llevar a mi hija a Santiago pero hay un Dios grande que tocó a Puerto Aysén a todas las mamás a papás que vinieron acá a este lugar y gracias a ellos mi hija va a ser intervenida en Santiago y como digo, en este momento no tengo muchas palabras porque tengo mucha emoción en mi corazón y espero en Dios que toda la gente que me ayudó en este momento Dios va a hacer algo porque yo solamente le agradezco y le llevo mis oraciones porque como digo, no tengo palabras para agradecer lo que la gente aportó con mi hija yo digo con mi hija porque ella es la que va a Santiago y gracias a Dios porque Dios permitió igual, Dios permitió cada corazón que se toque porque mi hija pueda ser intervenida en Santiago y como digo, no tengo palabras en este momento no sé con qué agradecerle a la gente solamente con mis oraciones, presentarlo no sé, sino también con mis oraciones sin